Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos ya en la ronda número 4 de la Sinfield Cup y en esta ocasión os traigo la partida que ha jugado Mamellaros contra Magnus Carlsen. Deciros que ha sido una partida llena de lucha donde Magnus Carlsen ha tenido, digamos, una combinación de jaque mate y lo ha dejado escapar. Bien, bien, no es un jaque mate que tuviese. La línea era de jaque mate, pero Mamellaros tenía que encontrar la línea correcta para prevenir ese jaque mate y aún así Magnus Carlsen quedaba en mejor posición. Vamos a ver esta interesante partida al final o estaré dejando la clasificación también que lleva Magnus Carlsen en los puntos en los reales como hago cada día ahora porque estamos en que si supera o no supera su récord y ahí os la quiero enseñar cada día. Bien, Mamellaros ha comenzado con la jugada d4 y aquí Magnus Carlsen le ha respondido con la jugada d5. Aquí lo más habitual que juega Magnus Carlsen es, digamos, caballo f6 para entrar en posiciones de la ninzo india que se da después de c4, e6, caballo c3 y aquí juega normalmente la ninzo india clavando ese caballo. Pero aquí juega d5 Magnus Carlsen, c4 ha seguido la partida, c6, caballo c3, caballo f6, e3, e6 y caballo f3. Tenemos una defensa semislava del gambito de dama, la cual Magnus Carlsen ha continuado con caballo bd7, desarrollando pieza, dama c2 y al fil d6 Magnus Carlsen ya tiene preparado su enroque. Al fil d3 juega Mamellaros, también desarrolla pieza y prepara su enroque y la partida ha seguido con d por c4. Aquí las blancas han capturado, las negras han esperado capturar ese peón cuando había salido el alfil para ganar tiempo sobre las piezas blancas y ahora Carlsen vuelve a ganar un tiempo sobre este alfil obligándole a mover otra vez. Mame lo ha llevado a e2. Aquí han puesto los dos bajo seguridad a su rey, enrocándose. A6 ha jugado aquí Carlsen y torre d1 centralizando esa torre. Dama c7 juega en la negra ahora y mirad que ahora apuntan con esa batería, con alfil y dama sobre el punto h7. Es verdad que está defendido por el caballo, pero siempre es un peligro y hay que tenerlo en cuenta. En cuenta. Así que las blancas han jugado e4 con mucha malicia. Se amenaza nada más y nada menos que un e5 amenazando al caballo y al alfil y ganando piezas. Así que lo que hace Carlsen es avanzar su peón. Juegan e5 primero, las negras. Y g3 hace aquí Mame dándole un respiro a su aire, a su rey, pero también previniendo que esa batería no confluya, o sea, no coordine en h2 en un momento dado porque aquí han jugado torre e8 centralizando la torre a3 y e por d4 abriéndose esa diagonal, que es lo que os quería decir. Y por eso aquí juegan g3 para que esa diagonal esté cerrada siempre. Aquí han capturado en d4, atacan al caballo. Caballo por d4 han capturado ahora las blancas. Mira que si no hubiese hecho ahora aquí g3, ahora podrían capturar con un jaque las negras aquí en h2. Alfil e5 ha seguido la partida, alfil f3 y c5, Carlsen ataca el caballo de Mamellaro, que lo ha llevado a e2, aunque parece que el caballo f5 está en una buena posición, una casilla bastante fuerte ahí para el caballo. g3, el caballo se viene a h6, donde está apoyado por su alfil y parece que de momento ese caballo ahí en f5 podría estar bien, además en h6 le estaría dando un jaque al rey. Pero Mamellaro prefiere retroceder su caballo a e2. Alfil b7, Magnus lleva el alfil a la gran diagonal y alfil e3. Aquí las blancas desarrollan otra pieza menor. c4 ganando espacio y b4 juegan las blancas. Aquí Carlsen aprovecha para capturar en b3 al paso. y dama por b3, mirad que ahora se le han quedado a las negras dos peones contra uno de la blanca. Eso en un final puede resultar en un peón pasado para las negras. Caballo c5 atacando a la dama ha jugado Magnus Carlsen. Alfil por c5 han eliminado este caballo cediendo la pareja de alfiles. Dama por c5 y torre a c1 atacando a la dama. Y aquí llega un momento interesante de la posición donde Carlsen no hace la jugada más precisa. Mirad que aquí tiene la pareja de alfiles, tiene una dama centralizada, tiene las torres comunicadas, está muy bien, vaya. Tiene dos peones contra uno de cara a un final y ligeramente están bastante bien las negras. Quizás la mejor jugada que no la ha hecho Carlsen era dama e7 y no hubieran entrado en la variante donde Mamellaros se cuela con este caballo a la posición negra. Porque aquí ha jugado dama b6 permitiendo la siguiente secuencia de jugadas blancas. Caballo a4 atacando a la dama, mirad que ese peón no puede capturar el caballo porque la dama está en el aire, por lo tanto esto permite que el caballo haya saltado al campo negro. Aquí han jugado las negras dama a7 y caballo c5 colándose en el campo negro. Mirad que este caballo ahora puede venir a d7, puede estar atacando el alfil también, ganando otra vez, o sea, que las negras no tuviesen la pareja de alfiles. Las negras han jugado torre a c8 centralizando la torre y caballo d7. Prefiere no capturar este alfil y de esta manera están atacando al alfil. Lo que pasa es que luego ha capturado este caballo, que bien cierto, ciertamente no parece lo mejor. Bueno, en cuestión que la partida ha seguido caballo d7, mirad que capturar este caballo que está ahí en séptima no es bueno, sería un error, puesto que permite torre por d7 y esta torre ha entrado en séptima. Y mirad que aquí sí, torre por c1, caballo por c1 y torre f8. ¿Por qué? Porque cuando entran en séptima las blancas están tocando el punto de f7. Por lo tanto, las blancas están bastante mejor. Si torre f8 defendiendo este punto vendría un caballo d3 atacando a este alfil. Y mirad que si ahora se va a b8, por ejemplo, el avance de e5 es muy fuerte. ¿Por qué? Porque con alfil y torre están atacando al alfil d7 que no se puede defender. Y claro, si se va, ¿qué pasa? Que esta torre está tocando a la dama que está en a7 por rayo x. Por lo tanto, caballo por d7 sería un error, puesto que permite entrar a torre en séptima tocando en f7 con dama y torre. Y aquí lo que juega... Carlsen es torre por c1, no captura ese caballo. La partida ha seguido con caballo por c1 y h6. Aquí le da un respiro a su rey, Magnus Carlsen. Alguno estará diciendo, bueno, ¿y este peón no se puede capturar? Pues sí podrían capturarlo. Realmente lo que pasa es que las blancas cogen bastante actividad. Por ejemplo, si en vez de h6 hacen alfil por e4 después de caballo por e5, eliminando ese alfil, seguiría torre por e5, torre d8, jaque, caballo e8, y caballo d3 tocando a la torre. Cuando se retire van a capturar en e4 alfil por e4 y a torre por e4. Las negras tienen un peón de más, pero las blancas están muy activas con dama d5. Mirad las piezas centralizadas y además están tocando a la torre. Por lo tanto, se puede considerar una posición de igualdad. Es por eso que aquí Carlsen no captura ese peón y hace h6 dándole un airecito a ese rey. Caballo por f6 aquí, Mamellaro, quizás se ha equivocado. Era mucho mejor recuperar la pareja de alfiles, o sea, quitársela a las negras también. Y una posición sin pareja de alfiles, una posición abierta, sería menos problemática para el blanco. Pero hacen caballo por f6, jaque, aquí han capturado con el alfil y torre d7 entrando en séptima. Las blancas, mirad, que están clavando a ese alfil. Torre e7 han jugado aquí. Y torre d8 ha hecho aquí Mamellaro atacando al rey. La partida ha seguido con rey h7, dama d3. Se amenaza aquí un, digamos, una trampilla aquí realmente. Ahora, si hacen g6, mirad que con e5 están atacando al alfil. Y bueno, si hacen e6 aún, porque no le da el descubierto. Pero si hacen cualquier otra jugada, e5 es muy peligrosa, porque estarían atacando al alfil en algunas variantes con jaque al rey y ganando material. De hecho, también estarían atacando al otro alfil. O sea, una posición peligrosa. Es por eso que aquí Karsen lo que hace es bloquear ese peón para que no avance con alfil e5. Y aquí Mamellaro ha hecho torre h8 jaque, que parece que está entregando la torre. Pero no os asustéis porque Mamellaro la va a recuperar. No se la está regalando a Magnus Karsen. No le está regalando la partida, ni mucho menos. Rey por h8. Y ahora con dama d8 jaque van a recuperar la torre. Rey h7 y dama por e7 recuperando esa pieza mayor. Alfil d4 ha seguido la partida. Mirad que este peón está atacado ahora, pero también Karsen está atacando en f2 con jaque. Han capturado las blancas dama por f7, alfil por f2 jaque y rey g2. Aquí Magnus Karsen ha jugado alfil c8 intentando cambiar las damas a Mamellaro. Porque sabe que, claro, ahora sí dama por dama, alfil por dama, o sea, por a7. Y la posición queda muy abierta para los alfiles. Por lo tanto, con esos dos peones pueden tener muchas posibilidades de hacer un peón pasado y ganar la partida. Es por eso que Mamellaro no acepta el cambio y lo que hace es atacar en f2 con dama y rey al alfil. Solo defendido por la dama. Por lo tanto, Karsen lo retira aquí alfil b6 y aquí juegan e5 las blancas avanzando el peón, activando mucho el alfil. Quizá el jaque este que le pueden dar en e4 al rey ha asustado un poco a Magnus Karsen y ha hecho alfil f5 para que eso no suceda. Pero es que aquí ha omitido una variante en la cual podría haber tenido una secuencia de jaque mate. Y si no lo tenía, porque las blancas se defiendan bien, realmente quedan muy bien. Aquí ha hecho alfil f5, como digo, pero la jugada magistral aquí es dama d7. Muy buena, se amenaza un mate directo en h3, me diréis. Pero como un mate directo, pues sí, aquí la mejor jugada es dama e2 y tenía que encontrarla Mamellaro para poder defender la casilla f1 con la dama. ¿Por qué? Porque si realmente desarrolla este caballo que está por uva y está sin jugar y lo quiere llevar, por ejemplo, a la lucha, a cualquier casilla. Por ejemplo, caballo b3 vendría tranquilamente un jaque mate con dama h3 jaque. El rey se iría a g1, no puede irse porque el alfil lo tiene controlado g1 y f2. Tendría que irse a h1 y con dama f1 sería jaque mate. Por lo tanto, aquí Karsen ha omitido la secuencia de jaque mate. Mirad que centralizaba a la dama y estaba en una posición muy buena con la pareja de alfiles. Pero dama d7 no la ha hecho, quizá temiendo en algún momento a este jaque y ha jugado alfil f5 para controlar jaques del alfil. La partida ha seguido con g4 atacando dinámicamente a ese alfil, lo ha llevado a g6 y caballo e2 ahora activa este caballo con, digamos, con bastantes problemas para las negras. Problemas porque Magnucar se ha casi desaprovechado una oportunidad de oro para ganar la partida. Primero con la imprecisión de dama b6, donde ha permitido que el caballo se infiltre en el campo negro y luego con el dama d7s que no ha visto con los temas de mate. Y aquí realmente han jugado dama c7 tocando el peón de e, pero aquí caballo f4, mame, ya nos ha pasado de ese peón. Sabe que si las negras capturan ese peón van a llegar a una posición de tablas. Carlsen no lo captura muy inteligentemente porque quiere luchar. De hecho, esta partida ha omitido esos pequeños detalles, pero realmente ha sido una partida muy luchada. Y ha hecho dama c2 para capturar con el alfil. Muy buena jugada que no permite, por ejemplo, si captura en e5 con la dama, acabar rápidamente con las posibilidades del negro. Porque viene caballo por g6, eliminando la pareja de alfiles rey por g6 y dama d5. Ahora las negras se ven obligadas a cambiar las damas porque realmente se amenaza un dama c6 jaque y se come en el alfil. Por lo tanto, aquí las negras se verían obligadas, Magnus Carlsen, a cambiar la dama, alfil por d5. Y aunque las negras tienen un peón de más, mirad que este es un final con un peón de más. Sí, pero con alfiles de distinto color. El negro corre por las casillas negras y el blanco por las casillas blancas. Esto se considera unas tablas teóricas. Es por eso que no captura aquí Carlsen y sigue luchando con dama c2 para llegar a una posición de dos alfiles contra caballo y alfil. Que con dos peones en la banda tiene posibilidades. Dama por c2 aquí han capturado con el alfil, reservando la pareja de alfiles. Pero aquí tienen una línea muy, muy concreta a las blancas donde el negro se va a ver muy, muy complicado poder sacar ventaja. Caballo de 5 atacando a este alfil lo han movido a c5 para atacar al peón de a3, salir de la amenaza. Pero tienen esta jugada, Mamellaro defiende este peón de momento a la misma vez que ataca el alfil de c2 y el peón de a6. Aquí han jugado alfil b3 para salir de esa amenaza, pero ya cambian unos peones aquí. Caballo por a6, alfil por a3, ambos peones caen. Y caballo c7, muy buena jugada que ataca a este peón. Y apoya también un probable avance de peón y querer coronar. Así que la partida ha seguido con alfil c4. Defienden la negra a ese peón. Y aquí avanza también el peón blanco. Karsen ha jugado alfil d6 amenazando al caballo que es el defensor del peón. Pero aquí Mamellaro ha jugado muy buena jugada alfil c6, incluso entregándole el caballo porque no pasa nada. Las blancas lo van a recuperar pieza. Están tocando ahora el peón con alfil y caballo. Y además con este alfil controlan la coronación del peón de e. Por lo tanto, aquí Karsen ha hecho b4 saliendo de la amenaza porque si capturan esta pieza no le da garantía de ganar porque viene rápidamente e7. Se amenaza con la coronación y las blancas recuperan la pieza porque tienen que defender las negras. Esa amenaza de coronación de peón alfil por b5 pueden seguir, rey g6 y ahora coronan recuperando la pieza alfil por e8 y alfil por e8. Las blancas recuperan la pieza y además llegamos al final de alfiles de distinto color. Por lo tanto, son tablas. Así que lo que hace Magnus Karsen es b4 con ganas de lucha, con ganas de superar su máximo histórico de elo. B4, caballo d5 saliendo de la amenaza por supuesto. Y rey g6, Karsen trae el rey al centro. E7 hace aquí Mamellaro entrenando al peón, ya quiere conseguir su cinturón negro. Y alfil por d5, la partida ha seguido alfil por d5 y alfil por e7 quitándole todas las ilusiones de la coronación a ese peón. Pero mirad que a Karsen le queda un peón alejado. ¿Pero es suficiente? No, ¿por qué? Porque hay un final de alfiles de distinto color. De todas formas, la partida ha seguido con rey f3, rey f6 acercando los reyes a la lucha. Rey e4, rey g5 amenazando ahora al peón de g4. Lo defienden las blancas, balancean los reyes, rey h4, alfil e6 y alfil g5, rey g2. Aquí alfil f4 atacando a este peón para que el rey no se pueda ir y esté aquí sometido a la defensa de ese peón. Así que lo avanza. Rey g5 ha jugado Karsen otra vez. Rey f3 y rey f6 atacando al alfil y dejándolo en una posición que no pueden permitirse ahora las negras cambiar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es un final con alfiles de distinto color que le da unas tablas teóricas a pesar de que las negras tienen un peón de más, si permiten el cambio ganarían puesto que si por ejemplo rey por f4 y rey por e6 ahora este peón marca la diferencia porque ya no está el alfil que es un arquero de largo alcance que es el que detiene al peón y el rey mientras va a ir a comerse este peón el rey negro se va a infiltrar por las casillas y se va a comer a los dos blancos y va a coronar los peones del flanco de rey. Es por eso que rey por f4 no pueden hacerlo las blancas y no perderían la partida y juegan alfil g8 apartándolo de la amenaza. Así que toda la partida con rey e5 quieren acercar al rey para apoyar el avance del peón pero después de h4 g5 h por g5 h por g5 rey e2 acercando también este rey digamos para obstaculizar el avance del peón junto con el alfil ha seguido la partida con rey d4 rey d1 rey c3 alfil f7 b3 ese peón quiere coronar pero alfil e6 han jugado aquí alfil e3 porque no hay posibilidad ninguna de coronar ya lo veréis que ahora vamos a hacer la variante que no deja coronar alfil f7 alfil f4 alfil e6 alfil e3 alfil f7 alfil f4 y alfil e6 y tablas por repetición de jugadas por el final de alfiles de distinto color ya sabemos que son tablas teóricas y no hay manera de avanzar en esta posición mirad por ejemplo si hacen b2 aquí pues alfil f5 controlando el avance si ahora el rey quiere dar la vuelta por b3 y a2 para apoyar el peón pues no es posible porque a rey b3 viene alfil b1 y mirad como es imposible el avance digamos que el rey no puede pasar de ninguna de las maneras es por eso que son tablas el final de alfiles de distinto color pues voy a poneros el ranting el ranking que le ha quedado a manu karsen mirad que está en 2876 puntos bajando ayer ya os lo voy poniendo el ranting aquí en bueno podéis leer todos los otros si queréis os lo voy poniendo el ranting aquí en en la interfaz esta donde tenía 2878 y ha bajado un par de puntitos más tiene que apretar manu karsen espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así apoyarlo con un me gusta en la descripción os estoy dejando el enlace a chase.com para que os registréis también aún hay al club que tenemos allí para hacer los torneos donde estamos regalando suscripciones diamante platino y oro por un mes a los ganadores y sin nada más aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar un gran saludo para todos amigos